Maribel Guardia comparte un emotivo relato sobre su hijo Julián Figueroa, revelando un milagro que considera fue obra de él casi un año después de su trálico fallecimiento. Después de que perdió a su único hijo el 9 de abril de 2023, Maribel Guardia ha enfrentado el dolor de su ausencia mientras cuida a su nieto José Julián y a su nuera Inelda Tuñón. En medio de esta difícil situación, la actriz también tuvo que enfrentar la batalla contra el cáncer de su hermana, Vilma Chacón, quien la creó como una madre y que fue diagnosticada por segunda vez con cáncer, esta vez en el seno después de haberlo superado en el estómago antes del fallecimiento de Julián. Sin embargo, hace unas semanas, Maribel Guardia compartió la noticia esperanzadora de que su familiar estaba libre de cáncer. Ahora revela que cree firmemente que fue su hijo quien realizó este milagro en la curación de Vilma. En una entrevista, la cantante de origen costarricense compartió la conmovedora historia. Muy contenta, fue una emoción, un regalo muy grande. Estoy segura de que mi Julián estuvo de por medio porque Julián adoraba a Mima, fue su abuelita, teniendo una relación muy linda, muy hermosa. Guardia continuó describiendo cómo su hijo, antes de su fallecimiento, estuvo presente por su tía durante su batalla contra el cáncer. Julián, cuando a la operación le cortaron el seno, se fue a Costa Rica, él le pagó la operación, la llevó en la silla de ruedas, le dio mucho amor. Sé que Dios está en esto, pero también me Julián, dejando aberta la posibilidad de encontrar un lugar especial para ellas en el futuro. Coméntanos, ¿qué opinan de las declaraciones de María del Guardia? Te leemos en los comentarios.